El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana SITUAM asegura que la rectoría manipuló los datos respecto a su propuesta de incremento salarial para negociar el levantamiento del movimiento. A un mes de colocar las banderas rojinegras en los cinco planteles, el SITUAM criticó que la propuesta de incremento de las autoridades universitarias únicamente corresponden a 13,8 pesos para los trabajadores de limpieza de 50 pesos en vales de despensa. En el caso de los profesores de tiempo, completo el incremento salarial es de apenas 3,35, porcentaje menor al 4,83 de la inflación en 2018. Esto el SITUAM no lo puede aceptar, mencionaron. Los señalamientos se dieron un día después de que la rectoría de la UAMA, a cargo de Eduardo Peñalosa Castro, indicara en conferencia de prensa que la universidad ya había respondido con el ofrecimiento de un incremento autorizado por el gobierno federal de 3,35%, así como un porcentaje adicional del 3% en beneficio de trabajadores con menores ingresos, además de un incremento del 4,28% en vales de despensa. Con todo ello se rebasa el monto del incremento por inflación del presupuesto otorgado a la universidad y se ofrece un aumento mayor a los pactados en instituciones públicas de educación superior, señaló rectoría en un comunicado. El sindicato también insistió en su postura de disminuir dos partidas del presupuesto de la UAM que son destinadas a estímulos y compensaciones de autoridades y que en conjunto suman 180 millones de pesos de efectuarse una disminución a esos estímulos para las autoridades, esa cantidad se puede aplicar para mejorarlos bajo salarios de los trabajadores de base. Gracias por ver el video.